Hey que tal de no crats sean bienvenidos a un nuevo video a una nueva comparativa y si que ha pasado bastante tiempo desde que hice el ultimo video y creo que ya hasta se me estaba olvidando pero bueno crats lo importante es que estamos aqui de vuelta hemos resucitado espero contar ademas con su apoyo para que el canal tome de nuevo su alcance En fin crats estamos aqui para hacer una comparativa entre el Redmi Note 11 Pro vs el Samsung Galaxy A53 asi que te invito a que te quedes para que así descubras cual es la mejor opcion para ti Que agradable sujeto Mi nombre es Yuset y esto es Tecnocrats Comenzamos Como todos saben me gusta ir directo al grado asi que empezamos con el apartado de pantalla y es que el Samsung Galaxy A53 posee una de las mejores pantallas en cuanto a la gama media alta se refiere Su tamaño es de 6.5 pulgadas con tecnología Super AMOLED los colores realmente se van a ver mucho mas nitidos ademas a esto se le suma una tasa de refresco de 120hz esto sin duda va a ayudar a que el movimiento sea mucho mas fluido lo cual aun mejora mas la experiencia de usuario Y sobre todo tambien con esta tecnología Super AMOLED la experiencia en cuanto a contenido multimedia va a ser claramente mucho mejor en comparacion a una IPS Que elegancia la de Francia Pero bueno veamos que nos ofrece el Redmi Note 11 Pro su pantalla es de 6.5 pulgadas tambien viene con tecnología AMOLED y ademas de eso una tasa de refresco de 120hz Ademas esta pantalla esta protegida con Corning Gorilla Glass 5 dentro de las especificaciones se puede ver claramente un empate tecnico y es que si crats esta comparativa se basa solamente en caracteristicas Si bueno quien tiene hambre Por lo tanto el punto es para ambos celulares y se van uno a uno Antes de seguir te invito a que le des like si te esta gustando el video y comentar cual de estos celulares te comprarias y porque los estare leyendo y ademas dandole sus corazones crats Ja como dijo no oilo Ahora en el apartado de camaras el Redmi Note 11 Pro viene con una configuracion triple de camaras En que el sensor principal es de 108 megapixeles un sensor con mucha resolucion Lo cual va a proporcionar al dispositivo fotos con un mejor nivel de detalle Ya sabe que se fusionan en si los pinceles y realmente saldran fotos de hasta 27 megapixeles inoptimal Ay que bruto pocalicero Y aunque tengamos un sensor con esa gran resolucion no significa que las fotos van a ser de lo mejor Pero por el precio que estamos pagando creo que es lo justo El segundo sensor es un gran angular de 8 megapixeles capaz de hacer tomas de hasta 118 grados Ya saben para que quepan mas personas en una sola fotografia Esta informacion vale millones Y el ultimo sensor es de 2 megapixeles que es un macro En resumidas cuentas son camaras muy buenas sin llegar a ser de tipo de gama alta Donde claramente seria imposible comparar los crats Imposible Pero bueno entonces veamos que nos ofrece el Samsung Galaxy A53 5G Este dispositivo viene con una configuración cuadruple de camaras El principal es de 64 megapixeles con apertura focal 1.8 Un sensor con bastante luminosidad Ademas con estabilización optica de imagen En condiciones de mucha luz realmente saca fotos muy buenas Con mucha nitidez y ademas un buen nivel de detalle Pero como es normal en estas gamas en la noche pues si suele presentarse ruido Algo que quizas mucho pase temporal Su segundo sensor es un gran angular de 12 megapixeles con apertura focal 2.2 Y le sigue uno de profundidad y otro de macro ambos de 5 megapixeles Lamentablemente no tenemos los dos dispositivos en las manos para ver las fotos y sacar conclusiones Pero lo que de antemano les puedo aconsejar es que a nivel general de fotos Tanto de día y de noche el Redmi Note 11 Pro suele ser un tanto mejor Esto en base a que el sensor tiene mucha resolución y ademas bastante luminoso Suficiente como para captar la mayor cantidad de luz que haya en la noche En este caso el Redmi Note 11 Pro gana este punto y se va arriba a 2 a 1 Te invito claro a que comentes quien debió ganar este punto si es bastante importante para ti Ahora si llegamos al punto del rendimiento El Samsung Galaxy A53 5G trae consigo el Exynos 1280 Procesador fabricado por Samsung también Viene con una fotolitografía de 5 nanómetros Esto va a beneficiar el consumo de energía Si es relativamente menor Mientras el Redmi Note 11 Pro trae consigo el Qualcomm Snapdragon 695 Que en la práctica vamos a tener experiencias similares Pero en algunos aspectos tales como apertura de aplicaciones y conectividad Va a ser mejor el Snapdragon Así que el punto es para el Redmi Note 11 Pro y sigue arriba 3 a 1 La autonomía es un aspecto que también muchas personas tienen en cuenta a la hora de comprar un nuevo celular Y aquí el Redmi Note 11 Pro viene con una batería de 5000 mAh Suficiente para brindarte casi todo el día entero de uso Sin la mayor complicación Ademas de contar con un cargador de carga rápida de 67W Suficiente para cargar esta enorme batería en poco menos de 45 minutos Mientras el Samsung Galaxy A53 5G también posee una batería de 5000 mAh Sin embargo su cargador es de carga rápida pero en este caso de 25W Lo cual aunque es un poquito rápida no será lo suficiente como para cargar el dispositivo en menos de una hora Pero eso sigue en cuanto al rendimiento están casi que parejos Así que el punto es para ambos dispositivos Sin embargo sigue arriba el Redmi Note 11 Pro 3 a 2 Ahora en cuanto al precio el Samsung Galaxy A53 5G salió al mercado en unos 389 dólares Mientras el Redmi Note 11 Pro salió en unos 371 dólares Aunque la diferencia no es mucha el Redmi Note 11 Pro supone una mejor opción en cuanto a la calidad precio En ese sentido el ganador de esta comparativa es el Redmi Note 11 Pro y gana 4 a 2 Ahora si te pregunto Kratk cual crees que debió ganar la comparativa para ti Y cual crees o cual te comprarías Yo estaré respondiendo y dándoles corazones a todos Y bueno Tecnocras este ha sido el video de hoy Si te gusto no olvides dejar tu gran like y compartirlo con esa persona que esta indecisa de cual de estos dos comprar Así le ayudas un poco a decidir a el y también me ayudas a mi a seguir creciendo en esta plataforma Así que sin mas de que decir Kratk nos vemos en la proxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!